Básicamente son dos talleres los que funcionan en los que yo estoy a cargo. Uno es el taller de lutería y otro es un taller con ensambles con instrumentos no convencionales. La propuesta que trajimos acá, bueno, dos canciones que armamos con estos instrumentos que se construyen en el taller de lutería y bueno, y se ensamblan otro día en el taller de ensambles con instrumentos no convencionales. El primer punto de partida es primero pasarla bien, no perder el juego y jugar a esto, a hacer música con objetos e intervenir también objetos y construirlos en instrumentos musicales. ¿Qué tipo de instrumentos, con qué objetos están trabajando? Trabajamos con lo que encontremos. Ahora trajimos instrumentos hechos con una lata de dulce de batata, otro con un mate grande, un porongo grande, con chapas, chapitas de gaseosa, con botellas, con pedazos de caños que encontramos. Con todo podemos hacer música y hacer ensambles y jugar, hacer música. ¿Son muchas las personas que se han sumado a este taller? Son 10 alumnos aproximadamente, actualmente. Todos participaron de esta intervención aquí en el comedor, recordamos que estamos en el mes contra el abuso y el maltrato de los adultos mayores. Sí, sí, participaron todos y siempre tratamos de que participen todos, esa es la idea. Y bueno, realmente estamos contentos porque se va formando de a poco el taller, va tomando forma porque hasta que construimos instrumentos y decidimos qué hacer, lleva unos meses. Este es el segundo año que funcionan los dos talleres, así que vamos creciendo. De a poco vamos armando un set de instrumentos para tocar. Hemos estado practicando para esta presentación y bueno, lo hacemos permanentemente. Estamos preparando para fin de año también, alguna actuación. Y bueno, bien, con mucha actividad, porque tenemos dos veces a la semana, entonces siempre surgen hacer distintos instrumentos, intervenir en distintas cosas. Así que bien, bien, gracias a Dios, todo bien. En su caso personal, ¿por qué le interesó participar de este taller de instrumentos? Porque es un taller muy particular, porque es un taller inclusivo, o sea, es un taller inclusivo porque, por ejemplo, estoy yo, que soy el más joven del grupo, y está Luis, que tiene 86 años. Entonces somos un grupo de distintas edades, entonces es muy bueno, aparte es un taller distinto, son talleres distintos. Está fuera de toda cuestión que se puede considerar normal, son talleres muy particulares. Entonces nos divertimos mucho, o sea, pasamos creo que las mejores cuatro horas de semana.